Sí, los fiscales le piden cualquier cosa. El fiscal no sabe ni dónde está sentado, mirá. Cualquier cosa dice el fiscal. ¿Por qué? Y porque no tiene nada contra mí y tampoco vi a lo largo del juicio que tenga nada contra la gente que está sentada ahí. Hay mucha gente que no conozco, toda la parte que sería de policía. Y no escuché nada, y específicamente mi suegro tampoco, no se habló nunca nada de mi suegro. Así que no sé, estamos sentados para la prensa, para los jueces, y ahora se va a demostrar porque yo estoy prácticamente segura que voy a salir sobreseguida. ¿Te aseguras que hay acusaciones sin pruebas? Sí, muchas. La mayoría del juicio fue todo casi sin pruebas, porque todo lo que tiene el fiscal, él siempre sale a la nota que tiene, y todo el mundo ve que, va, me gustaría que estén las cámaras desde que empieza el juicio hasta que termina, una cosa que no se puede, pero para que vean que siempre el fiscal queda como un payaso, porque no tiene nada para demostrar. ¿Y las escuchas? Y las escuchas, muchas no fueron válidas, la mayoría. ¿Otras sí? Algunas sí, y bueno, pero esa no tiene nada que ver con la asesoría lista, sería lo que arranca del homicidio, así que eso se irá viendo ahora, cuando arranque lo del homicidio. Creemos que todo lo que ha ocurrido en diciembre y noviembre del año pasado, no le da sostén a la tesis de la fiscalía, fundamentalmente porque las pruebas que ellos habían propuesto y pronosticado que iban a abastecer la tesis de ellos, en modo alguno lo ha hecho. ¿Anoche hubo una requisa en Piñeiro? Sí, pero la información que tenemos es sesgada. Creemos que hubo una requisa, tal como decís, en procura de localizar teléfonos celulares o armas. No sabemos el resultado y tenemos una información muy escasa en relación a eso. ¿Es algo normal, digamos? Creemos que es normal, pero el horario por el cual se ha producido no era normal, porque normalmente las requisas son en horario diurno. Aparentemente esto ha sido en horario nocturno. Se ha pedido la declaración como testigo del periodista Horacio Berminsky. ¿Ustedes están al tanto si se hará presente, si podrá hacer la declaración? En principio iba a venir hoy para culminar con las declaraciones. Era una de las declaraciones en las cuales no se habían justificado la inasistencia en el año pasado. No sabemos si va a venir. Ojalá venga. Ojalá venga porque él había sostenido a través de su... en la publicación que hace diariamente en Página 12, material probatorio que ponía las cosas en claro en relación a la actividad del juez instructor, de lo que nosotros manifestamos permanentemente, la contaminación que tuvo y el vínculo estrecho que tuvo con uno de los familiares de personas interesadas en este juicio, como era el fallecido Martín Paz. Gracias. 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 Gracias.